En esta Navidad, alguien llega a la Orquesta Sinfónica de Guayaquil y lo recibe nuestro director artístico También nuestro concertino, todo el mundo está feliz con su llegada Él ya está en el escenario de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil porque ya comienza el programa Hola queridos amigos, soy Tico Tico y quiero invitarlos a un concierto fantástico de Navidad que tenemos con la Orquesta Sinfónica de Guayaquil y desde luego su amigo Tico Tico ¿En dónde? Aquí en el Centro Cívico, en el Teatro Eloy Alfaro Los espero a todos con su familia y con sus amigos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!